En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo. Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate a ti. Magia negra entre tus manos, mil caballos desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareas. Así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta. Se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas. Mi pin se llena de chispas, que saben a flores y a lenguas. Magia negra entre tus manos, altos jardines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas. Fuentes de estrellas antiguas, se antiguan nuestros jaleos. Arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. Arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. Amárrate a mí, tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro diminuto mundo. Nuestro diminuto mundo. En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro propio amor. En la periferia brillante de una galaxia mediana, Gracias.